En un mundo donde los caprichos de los dioses moldean el destino de los mortales, surge una leyenda cuyo eco resonará a través de la eternidad. Esta es la historia de un héroe cuyo nombre se convirtió en sinónimo de coraje, ira y tragedia. Antes de que su espada se bañara en la sangre de los campos troyanos, antes de que su grito de batalla atemorizara a sus enemigos, su vida ya estaba tejida con hilos de inmortalidad y mortalidad por dos seres que lo amaban más que a su propia existencia, sus padres Peleo y Tetis. Nuestro hijo Aquiles está destinado a ser el guerrero más grande de todos los tiempos, pero su destino lleva consigo una sombra que no puedo disipar. Sí, Tetis, he oído las profecías. Su nombre será recordado por las edades, pero ¿a qué coste? ¿Cómo podemos protegerlo del dolor que está por venir? He hecho todo lo que está en mi poder, sumergiéndolo en las aguas del estigia para otorgarle la invulnerabilidad. Sin embargo, hay cosas que ni los dioses pueden cambiar. Entonces, debemos prepararlo, fortalecer su corazón y su espada. Su legado irá más allá de nuestra comprensión y su historia. Su historia será contada mientras existan los hombres. Este es Aquiles, hijo de Peleo y la ninfa marina Tetis, destinado a la que tejen el valor, la tragedia y un legado inmortal. Acompáñanos en un viaje a través de su vida, desde su infancia marcada por los dioses hasta su papel crucial en la guerra de Troya, explorando la esencia de su mito y cómo su espíritu sigue vivo en nuestro mundo. Tal y como habéis oído a mis padres, mi vida ha sido moldeada por fuerzas que van más allá de la comprensión mortal. Soy Aquiles, hijo de Peleo, rey de los mirmidones y de la divina Tetis, una ninfa del mar. Desde mi nacimiento, el hilo de mi destino ha sido tejido con promesas de gloria y sombras de tragedia. Mi madre, en su amor y temor, me sumergió en las aguas del río Estigia, buscando conferirme una protección que rozara lo divino. Todo mi cuerpo se volvió invulnerable, a excepción de un punto, un secreto bien guardado que ella creyó podría salvarme de las garras del destino. Crecí entre guerreros y sabios, entrenando no sólo en el arte de la guerra, sino también en el conocimiento de los dioses y el destino. A pesar de la sombra que pesaba sobre mi futuro, elegí abrazar mi camino, forjando mi lugar en la historia con cada decisión, cada batalla, cada alianza y cada pérdida. Esta es mi historia, una que va más allá de la mera mortalidad, entrelazada con los designios del Olimpo, forjada en la fragua del destino. Mi destino me llevó a las costas de Troya, un escenario donde la ira, el honor y la gloria se entrelazaron en un baile de muerte y leyenda. En este campo de batalla, mi lanza y mi escudo hablaron por mí, narrando historias de victoria que resonarían a través de los siglos. Entre el estruendo de la guerra, forjé una hermandad con Patroclo, mi compañero más cercano, mi reflejo en valentía y honor. Nuestra amistad se convirtió en el faro en medio de la tempestad, una luz que guiaba mi corazón cuando la oscuridad de la batalla amenazaba con consumirlo todo. Pero incluso en la guerra, el destino juega sus cartas con un capricho cruel. Mi ira, una llama que consumía todo a su paso, me llevó a apartarme del combate, una decisión que pesaría sobre el curso de la guerra y sellaría el destino de aquellos a quienes amaba. La pérdida de Patroclo a manos de Héctor, el príncipe troyano, fue el golpe que rompió mi exilio voluntario. La tristeza se transformó en una ira incontrolable, una sed de venganza que me llevó de vuelta al fragor de la guerra, con una sola imagen ante mis ojos. La caída de Héctor por mi mano, el campo de batalla quedó en silencio, como si los dioses mismos contuvieran la respiración, mientras Héctor y yo nos enfrentábamos, el destino de Troya colgando de un hilo tenue. La ira que había ardido en mí, alimentada por la pérdida de Patroclo, encontró su cauce en la punta de mi lanza, dirigida hacia el corazón de mi enemigo. Este no era sólo un enfrentamiento entre dos guerreros, sino un choque de ideales, de amor y lealtad, de ira y dolor. En los ojos de Héctor vi reflejada la humanidad que ambos compartíamos, una chispa de reconocimiento en medio de la tormenta de la guerra. Con cada golpe, cada esquive, cada avance y retroceso, narrábamos juntos una historia de tragedia y coraje, una danza mortal que sólo podía terminar con la caída de uno de nosotros. Y en ese baile de acero y sudor, encontré no sólo la venganza por Patroclo, sino también una amarga comprensión de lo efímero de la gloria y el precio de la ira. Cuando Héctor cayó a mis pies, el mundo pareció detenerse. La victoria fue mía, pero el sabor era de ceniza en mi boca. ¿Qué había ganado realmente? ¿Qué había perdido? En la sombra de la muerte de Héctor vi reflejada la mía propia, un presagio de mi destino inexorable. Este duelo, este momento culminante, fue más que una batalla. Fue un espejo de mi alma, un reflejo del tormento y la gloria que es ser Aquiles. A través de mi lanza, mi ira encontró voz, pero también hallé un atisbo de comprensión, un vislumbre de la profunda conexión que une a todos los hombres, incluso en su enemistad más feroz. Este fue el clímax de mi historia en Troya, un capítulo definido por la pasión y el conflicto, por la vida y la muerte entrelazadas en un ciclo eterno. Mi duelo con Héctor será recordado, pero las lecciones que encierra son las verdaderas portadoras de inmortalidad. Pero antes de que la sombra de la guerra me llevara a enfrentar a Héctor, otros conflictos tejieron su red en torno a mi destino. Entre las tiendas y los estandartes de los aqueos, una disputa con Agamenón, el comandante de nuestras fuerzas, reveló las fracturas de nuestra alianza. El orgullo de Agamenón chocó con el mío cuando se llevó a Briseida, aquella que había llegado a ser parte de mi corazón. No era sólo una cuestión de honor, sino de humanidad, de reconocer el valor y el sufrimiento de aquellos atrapados entre los caprichos de los dioses y los deseos de los hombres. Mi ira hacia Agamenón no sólo brotó de la injusticia personal, sino también de la visión de una guerra que consumía todo a su paso, olvidando la esencia de lo que significa ser humano. En mi retiro, en la soledad de mi ira y mi dolor, encontré un eco de la misma pregunta que resonaba en cada soldado, en cada madre, en cada niño. ¿Por qué luchamos? ¿Qué es lo que verdaderamente defendemos? Esta tensión con Agamenón y mi separación del combate fueron más que una disputa personal. Fueron un reflejo de la guerra en sí, un espejo de los conflictos y las pasiones que impulsan el corazón humano, incluso en los momentos más oscuros. En este ajedrez de orgullo y poder, cada pieza movida, cada palabra pronunciada, tejía la trama de una historia más grande, una que definiría no sólo el destino de Troya, sino el legado de cada alma en el campo de batalla. Y en medio de este torbellino, la figura de Briseida, como un faro de humanidad, recordándome que en el corazón de la guerra, las historias personales son las que dan forma a la historia misma. A pesar de las victorias y las tragedias, de los lazos forjados en el amor y en la guerra, mi destino se mantuvo fiel a la profecía. Incluso en medio de la gloria, la sombra de la muerte se cernía, agazapada, esperando su momento. Mi madre, Tetis, en su desesperado intento por protegerme, me sumergió en las aguas de la estigia, dejando sólo mi talón sin tocar por las sagradas corrientes. Ironía cruel del destino, que mi punto más débil fuera el legado de un amor maternal, el puente hacia mi mortalidad. En el tumulto de la guerra, una flecha, guiada por el capricho del destino, o tal vez por la mano de un dios, encontró ese único punto vulnerable. Y así, como las olas que retiran un castillo de arena, fui arrastrado de la vida al mito, de la existencia a la eternidad. Mi historia es un testimonio de la dualidad de la existencia, donde la inmortalidad se encuentra en la memoria de nuestras acciones, en las historias contadas por aquellos que continúan tras nuestro final. En mi legado, en cada recuerdo, en cada narración, vivo, tan eterno como las estrellas que vigilan nuestro mundo. Así concluye la saga de Aquiles, una historia de fuerza, pasión y humanidad, resonando a través de los ecos de la historia. Su legado, tejido en el vasto tapiz de la mitología griega, nos recuerda que todos somos autores de nuestra propia epopeya. Si te ha conmovido la historia de Aquiles, si sus triunfos y tragedias han resonado en ti, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Crónicas del Planeta. Suscríbete, comparte tu voz y sé parte de la continua narración de historias que, al igual que Aquiles, buscan dejar una huella imborrable en el corazón del mundo. Grande Aquiles, muy grande. Esta es la tercera entrega que hacemos de Troya. Primero fueron las voces de Troya, donde hicimos un vídeo con toda la guerra en general, todos los personajes fundamentales. Después hicimos la historia de Eneas, que fue cuando acabó la guerra de Troya. Y por último, el magnífico Aquiles que tenía que coronarse en este canal. Si eres un amante de la mitología, estás en el canal adecuado. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.